Esta es la séptima feria, bueno esta tendría que ser la número 8 pero se suspendió una por cuestiones climáticas así que es la séptima edición y se va a hacer sobre la calle en la Obispo Ferreira así que bueno estamos cerrando hoy algunas actividades con los chicos y una demostración de una escuela y bueno, serían las actividades sobre la calle. El grupo de feriantes que venimos trabajando en las diferentes ediciones ya son más de 80 debemos estar, sí, los 90 largos, pero bueno en cada edición confirmas quienes son los que van a participar y para esta edición tenemos alrededor de 40 confirmados. Hay algunos feriantes nuevos que bueno, le estamos haciendo la visita entre mañana y el viernes así que bueno, tenemos que ir a supervisar todo eso y recién poder mostrarlos el fin de semana. Los nuevos son de artesanías, cuadros, no hay de alimentos, así que bueno, siempre trabajando en conjunto con el área de bromatología que va a visitar a la gente que trabaja con alimentos y bueno, preparándonos todos para el fin de semana que va a ser el día sábado y domingo a partir de las 14 horas. Es totalmente libre y gratuita, también los feriantes van a participar cocina de ideas, costura de ideas y lo de conservas. Así que están trabajando todos ya para prepararnos para el fin de semana. Bien. Bueno, en caso de mal tiempo, bueno, hasta ahora no se pronostica, pero ¿se va a posponer? ¿Qué tienen decidido hacer? Bueno, tenemos fe que el fin de semana se mantenga, estamos siguiendo el clima, así que bueno, estaríamos llegando con buen pronóstico de tiempo y bueno, si no, sí suspenderlo y modificarlo por el tema de lo que es la logística y los estanques que utilizamos, que bueno, y sobre todo resguardar a la gente. La verdad que bueno, uno empezó con un proyecto que lo venía trabajando y por ahí todos los pasos que hay que salir para lograrlo y hoy encontrarnos ya con una edición número 7 y cada vez con más feriantes y cada vez con más ganas. Bueno, nosotros el mes pasado tuvimos una capacitación para la gente que trabaja en la feria, que son los integrantes de la feria y bueno, esto constó de dos días de capacitación y la verdad que bueno, felices con todo lo que se pudo lograr, aprender y los resultados de esta capacitación, ¿no? Los esperamos a todos el sábado y domingo sobre la calle Obispo Ferreira en la plaza con la feria de cosechas de ideas. Gracias.